Buena gente, estamos con Ian El Gamer jugando una partida de prueba de GTA Y nada, estamos haciendo la misión de Caminos de Tierra Caminos de Tierra, los Caminos de la Vida estamos haciendo Esperamos que lo salga bien Espero que lo salga bien Tienes que repetirla miles de veces ¿Eh? No sé, no la hice todavía Bueno, mira, yo tengo un deportivo acá Yo no estoy lleno del auto, así que Bueno, así que vas a tener que subir conmigo Si Uh, ¡anfeta! ¡Ay, qué bacán! ¡anfeta! ¿Este cuál es? Este es, y ya me olvide cómo va, ¿cuál es? Jaja, estoy en serio Ah, espera, está acá nomás, está acá nomás Está acá nomás No, no, anda para el frente, anda para el frente Agarrala, ah, no La concha de la lora A este de acá, a este de acá Nooo Nooo Ay, mucho de fumar Que bien, loco Jajaja No, es que... No, es que... Yo quiero... Te voy a dar agua en esto para ver Vamos a tomar el pulso, vamos a tomar el pulso Pá, se fuera de una mierda, boludo Uuu, como hacemos? No, no... Calo, 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 calo La tengo acá, la tengo acá, la tengo acá La tengo acá Oye, un mal día, para no ponerle llantas de todo este árbol, viste El desastre que vos estás haciendo es... No, 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 no Lo normal, se ve, se ve normal No hay un puto lag, boludo ahí dale boludo ay 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 el que tiene la anfeta es el que creo que es el que esta con la mochila preparo la pistola lo hacemos mierda soy tan enturbado que apenas lo toco al lado, no es una autopa tierra este aparte se estan yendo a la misma mierda boludo vos llegas la vuelta y los agarras por el otro lado ah no no hay vuelta boludo ahi estan lo veo parece que no hace la concha ahi dale no le pasaste por arriba eso no tiene anfeta igual no lo veo ahi esta pegale pegale anda para atrás anda para atrás ese no tiene ah no ese no era la concha la madre lo estoy haciendo hace una hora ni miré el mapa boludo el otro es re entusiasmado es ese es ese es ese es ese es ese es ese aparte te para una ramita de mierda mira mirá si uy ahora como pasa por acá otra ramita ay bueno si o de hecho por acá no estés más en frente casi tirate para la derecha tirate para la derecha para izquierda digo no para izquierda para izquierda para izquierda para izquierda mirá que no fue esta va vamos a estar dos horas corriendo esta ya la madre uuuh por el avión pero estamos re lejos del avión bueno mas una cosa dejame bajar acá y vos andas con el auto dale y gracias por pegarme hijo de puta pegado a ver si llevo de verdad esta cámara que puse esta cámara que puse filmaba bastante bien la verdad es que a veces pierde el foco sola uuuh por ahí uno nada cuantos ciclos creo que no llegó falta mucho papá para que? porque estoy acá no llego más ah no pasa que pero luego van como trompadas igual la vamos a agarrar hasta temprano vamos a agarrar así que yo tenía que ver ahí está el coso de Trevo ahí cerca el tuyo y agarró su nal y luego que los chabones de la metafetamina se separaron en dos así que yo voy a buscar el uno y vamos a buscar el otro te parece así? a ver si se re separaron en dos y si yo acá tengo este este que lo tengo re cerquita dale yo voy por el otro pero es uno de los dos el que tiene las betamina boludo no los dos tienen betamina los dos tienen uno solo uno solo uno solo a ver tiene que ir a robar las anfitas creo que no me quede bien la batería porque ya llegué ya llegué acá y veo que tengo un freno osea que id está lleno lleno ¿RENO? salí gato de la puta madre joder jodelo 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 es una cagada comprar capturadoras en este país boludo no sirve para eso que es triste que es triste ay la concha de la madre salí gato salí gato pará ¿te gustó eso? ¿te gustó eso? ahí está viste ya está agarrate las betas ¿que más querés? no queda una no queda una anda a devolverla ¿eh? la putísima madre no está está muy lejos de mí a ver no lo veo ni papá ahí lo vi yo lo veo ¿eh? bueno yo le paso muy lleno de los fetos pero el chabón cuando lo frené empezaba a liar como la puta porque me hizo ir por todos lados ¿estás apoyo? ¿eh? ¿eh? ¿estás apoyo? necesito que estés más cerca el hijo de puta está en la concha de la madre boludo va a saber que voy a parar voy a estar donde está vos si no tráemelo para acá que yo voy por otro día a verlo si no si no si no para allá ¿eh? ahhh se rodeó solo es un gil es un gil es un gil solito yo ¿es un gil? me va a cagar la vida, pero no me va a cagar la vida venia para aca, me vio y pegó la vuelta el hijo de puta se quedo encerrado como un hijo de puta se quedo encerradisimo boludo ahi esta ay mira como pegó la vuelta para atras ya esta ya esta ya esta la mierda la puta madre con esta moto si lo tengo aca la concha de la lora pero será posible donde mierda asi que no asi que no no la pasa esta por ahi la concha de su madre lo voy a matar lo voy a hacer tan mierda lo voy a matar está y lo voy a matar á hay problema ahi pero me cago en la leche vos si vos miras ahora despues cuando veas el video todo lo que me hicieron esto es hijo de puta para pasate como pedo no te voy a buscar para que me choque justo hijo de puta no no agarrame con la moto que yo le doy escupitazos escupitazos le vas a dar escupitajos escupitajos ay me pase gil pero tirale el coso no te pongas el casco la concha de tu hermana no te pongas 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 ya me estas disparando no te pongas 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 jajaja no te pongas ¡Madre, no! ¡No! ¡Salté la anfeta! ¿Dónde está la anfeta? Listo, ven y subíte mi auto No, boludo, si no agarraste la anfeta Uy, está llegado por encima ¿Dónde está la anfeta? Le cogí la anfeta, no puedo, le cogí la anfeta ¡No puedo! A ver, salí Ah, está acá ¡Súperte! Te llevo... ¡Hijo de vos! ¿Cómo? Se escaparon los dos, eh ¿Viste? ¿Cómo me dejaste el auto? ¿Cómo me dejaste el auto? Pa Lo toco el chabón, boludo Eh... Me parecí por encima ¿Eh? Me parecí por encima Yo no pudíais asancar, eh ¿Sabes que teníamos cargado al principio? ¿Por qué no puedo desmarcar el GPS? Hombre, lo tengo marcado yo Ah Ah, es su cosa Ahí está Pero bueno Ah Te cortó Qué hijo de puta Fue graciosísimo Fue graciosísimo Cuando le... Iba a correr atrás de la moto Y vos pasaste como peor Lo chocaste Y pasó... El tipo y la moto por arriba Hijo de puta Claro, si no lo he chocado bien No lo alcanzamos más Acá es que justo lo tienes delante mío Y ese... Y vos pasaste volando Ay, ay, ay Ese mía Uh, esas piedras, boludo Claro que entregamos estas dos anfetas Se parecen masas Y cuando empezamos Te me dijiste Y solo me da la moto Vente, 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 vente ¿Eh? Ah, sí, sí, sí Empezamos Mira, estuvimos a punto De tener un salado Si Y nada, eso Hijo de puta Viste correr como veinte mil kilómetros Para vestir y ayudarte Uy, no, 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 no Mira, te dejo manejar agua No, manejar agua Ay, está cortando de nadie ¿Por qué no puedo manejar? ¿Por qué no puedo manejar? ¿Piro? Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque tengo acá esto de... Eh, solo pasajeros Anda Eh, amigos Eh, ¿cómo se pone eso? Senta Y... Así se pone Eh, para ver como te muestro Sientás Le hace un sacas al lado Ah, no, no puedo Cuidado, eh, de nuevo un poco de volumen porque si no se escucha nada ay 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 que hace? no estaba subiendo volumen dice que me ibas a romper el auto como es para poner eso para solo los amigos? en ese apretado apretado cerca mas al fondo que dice acceso a vehiculos y iphone es ahí va abajo uno si me iba a comprar eso de granja viste? con turbo esta buena la camioneta de Trevor esa camioneta es super resistente metes un tacleado un taclazo a uno y luego nada nunca me la compre para, para, para que? 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 que hiciste? no lo hace no lo hace que se ayude al pie no lo hace 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 ahora nos corre a la policia el auto el auto está bastante lindo he down uuuuuh ah pero es chistoso ah no lo he hecho hacia con esta mierda no sé lo puedo poner con una mano sola no uba, uba, uba es un fórremacho, bad boys bad boys, bad boys what you wanna do eso es un fórremia la vida ya yo ARRONO 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 TAN ROADITO Esa yo estoy primero Son superadas 16 GB No Esa da 3 Es un nivel 56 No, no, por poco Te pego Bueno, terminamos el video acá Ya vamos 23 minutos Dale, todo el final y Bueno, terminamos el video por acá Si queda bien, seguimos subiendo más Y rompemos que he hecho las bolas Con Ian Y bueno, nada, espero que les guste Denle like, les voy a dejar la descripción del video El canal de Ian Para que se suscriban Si les gustó el video, dale like, favorito Y suscribanse para mucho más Chau